¿Cómo creen que plantearon el partido? Dos o tres veces el fondo y nos lastimaron, así que el uso del pie fue bueno, por ahí la presión fue mala ¿La mejor fortaleza del partido hoy? No, por ahí ese primer tiempo de seguir atacando, de probar, obviamente terminamos con un try, por ahí era para hacerlo antes y hacer un poco más de puntos pero yo creo que fue un buen primer tiempo, al segundo nos caímos un poco ¿Hubieras cambiado el planteo del partido, jugar más con los kicks o otra manera de jugar? Mirá, esto yo creo en lo que está pasando, me parece que si nosotros reiteramos una forma ellos en el ajuste, en la alternancia está la oportunidad que podamos llegar a tener Intentamos con el MOL pero dijimos, no siempre va a ser MOL porque ellos algún ajuste van a hacer y quedó claro el segundo tiempo, tuvimos el primer tiempo donde tuvimos una obtención que nos ha dejado generar el juego y en el segundo tiempo hicieron un salto de calidad ellos y nos complicaron, especialmente el line. Y con el juego en general también, un equipo que después nos presionó a partir de cada pelota, cada punto de encuentro, bueno, creo que nosotros confiábamos alternar distintas formas de tratar de hacerle daño, no lo pudimos llevar adelante pero no había una sola, un solo método ¿Las sensaciones, este tiempo que pasó de Argentina 15, luego Pumitas y ahora Jaguares? Bueno, la verdad que muy contento por el debut, se vienen dando los frutos muy seguidos muchos logros y nada, una felicidad tremenda de poder integrar a este equipo ¿Qué te pareció el nivel de contacto de Highlanders? La verdad que muy bueno, ellos al mínimo error nos marcaban, así que como lo venimos diciendo son el campeón del Super Rugby y son muy buenos Recién Asper decía que está la chance de vos puedas jugar de ala, de 6 y también de segunda línea ¿Qué preferís vos? Bueno, a mí me gusta jugar de ala, pero también donde me pongan juego y no tengo ningún problema Comentame del grupo que también se sumó Juanchi y Delgi al equipo de Jaguares ¿Cómo estás? ¿Están contentos? ¿Qué hablan con los chicos? Bueno, la verdad que contentos y del grupo, es un grupo increíble porque figuras como Hernández, Craig y demás nos hablan, nos dan consejos todo el tiempo y eso lo hablamos entre nosotros, entre los más chicos también y es algo muy lindo ¿Cuál fue el consejo que desde que estás en los Jaguares fue el que más le hiciste caso, te impactó? Bueno, que esté tranquilo cuando los minutos me tocaba entrar y que juegue a lo que yo sabía Ya debutaste en Jaguares, ¿para fin de año el objetivo de Marcos Kremer es llegar a debutar en los Pumas? Ojalá, ojalá, yo no adelanto nada de mi futuro, pero ojalá y se me dé, así que bueno, ojalá Gracias. 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 Gracias.